224 grados Fahrenheit y pues todavía no prende el ventilador, vamos a esperar a que prenda. Ok, el colega este me trajo este 2005 Ford Focus, le cambiamos el ventilador y reparamos los cables al ventilador. Algo que me llamó la atención es que cambiaron estos dos diodos, son los diodos de alta y baja del ventilador, ahí como pueden ver no son los que lleva el vehículo, chequen, son de diferente tamaño. Por ejemplo aquí vemos los originales, este por ejemplo es del aire acondicionado y de la PCM, solo datos que me llaman la atención. Lo que me tiene con pendiente es que estamos a 233 grados y el ventilador no ha encendido, chequen, 235, ventilador apagado. Aunque estos diodos si me tienen con pendiente, déjenme les muestro porque, chequen el tablero, típicamente vemos esas rayitas de falta de comunicación cuando tenemos problemas con esos diodos, pero no encendería el vehículo, así es que yo pienso que más bien hay una falla en el tablero. De hecho, algunas veces dice el cliente que funciona, pero como les digo lo que más me preocupa es la temperatura que está alcanzando. Y digo entre comillas porque chequeé con mi pistola térmica. Por ejemplo, ahí acaba de encender el ventilador y estamos a 244 grados, muy alto, está muy alto para que encienda esa temperatura. De nuevo, con mi pistola térmica yo ya chequeé y no estamos a 244 grados Fahrenheit. Simplemente les menciono, chequen por ejemplo ahí el tape, ahí vemos que está encendido el ventilador. Ok, vamos a esperar a que apague el ventilador, ver a qué temperatura apaga y luego los voy a pasar al Snap-on Verus para que vean la diferencia entre este escáner que estoy usando ahorita que es el Topton contra el Verus. Veo algunas particularidades, vamos a esperar a que se apague, vamos en 231 grados Fahrenheit. Ok, 230. Ok, ahí apagó, 228 grados Fahrenheit, muy alto señores, está muy alta esa temperatura. Y aprovecho para mostrarles el acceso de activaciones, chequen, aquí nos vamos a Actuation Test. Y noten que tenemos para prender ventilador baja y alta, ok, algo que el Snap-on no nos dio. En cuanto a códigos, chequen, PSN tenemos el marcador de gasolina y el P1000, bolsas de aire que no nos interesa, el tablero, chequen, el tablero, perdón, ahí va, el tablero, no hay comunicación, ok. Así es que, pues bueno, vamos a ver ahora sí con el Snap-on, déjenme les muestro. Ok, para empezar, aquí tenemos la misma temperatura, 242 grados, pero yo no encontré en ningún lugar el dato en vivo de ventiladores baja o alta, ok. No lo encontré en ninguna parte, de hecho acaba de prender el ventilador, chequen, ok. Y prendemos, a ver, vamos a ver, 246 grados Fahrenheit, muy similar, si no es que igual. Vamos a esperar a que se apague el ventilador para ver a qué temperatura llega. Estuvimos viendo con el top-down, 228 grados Fahrenheit para que apagara. En este escáner estamos en lo mismo, creo, si no mal recuerdo. Ya hice yo estos chequeos, simplemente se los estoy documentando a ustedes porque me pareció un poco extraño. Igual podemos hablar un poco de este tema. Pero bueno, vamos a esperar a que se apague el ventilador, 231, 231 grados Fahrenheit, ok. Ok, y 230, 228, y noten, ahí se apagó el ventilador o los ventiladores, ok, están apagados. Ahora déjenme les muestro lo que les dije, en ningún lugar encontré el dato en vivo de ventiladores. Vamos aquí, ok, el eslapo nos divide por sus menús, ok. Vamos a ver aquí en emisiones, van a ver que no encuentro el dato en vivo de ventilador alta y ventilador baja, ok. Y vamos aquí a system. Tampoco tenemos nada. Ok, nada ahí, mis fire pues obviamente no va a estar ahí, pero les estoy mostrando lo que no encontré yo, ahí está, no tenemos nada, no ventilador baja, no ventilador alta, así es que como les digo, los diferentes escáneres nos muestran diferentes informaciones, no va a estar ahí, obviamente no va a estar ahí, pero pues para mostrarles que no lo encontré, ok, accesorios, nada por aquí, nada por acá, no ustedes saben qué, HFC, que será High Fan Control y Low Fan, y todo, ahí prendió, vamos a ver, ahí está prendido, chequen, así son, ok, lo malo es que no puedo monitorear la temperatura al mismo tiempo, porque está en otro submenú, ok, ahí está prendido el ventilador, Low Fan Control, ok, vamos a esperar a que se apague, ok, para asegurarnos que sí es el dato ambiguo que buscamos, yo no lo he visto la primera vez, pero bueno, a veces uno se mueve muy rápido, no, vamos a esperar a que apague, debe apagar en 228 grados Fahrenheit, según lo que estuvimos viendo, y por eso justamente yo quisiera tener ese dato ambiguo aquí mismo, en este menú, pero no lo tenemos, vamos a esperar a que se apague, ok, ahí se apagó, y sí, en efecto se apagó el ventilador, chequen, ahí está apagadito, ok, ahora sí, déjenme les muestro, que sí tenemos, y bueno, más bien, no tenemos las mismas activaciones que teníamos en el Top Tom, aquí nos vamos a Output, Control, y noten, no tenemos lo que teníamos con el Top Tom, ok, esas activaciones no son muy útiles, es lo que yo estaba haciendo al principio, pero bueno, la verdad es que está marcando una temperatura que no es real, así es que creo que es buen tiempo para mostrarles dos escáneres que me acaban de llegar. Les presento el CG Zulit Básico y Pro, ok, esta caja es el Pro, déjenmelo abro, ahí tiene el CG Zulit, ok, ahí está, déjenme les muestro la diferencia entre uno y otro, en cuanto a tamaño, ok, ahí está, mucha la diferencia de tamaño, ok, aquí tenemos el SC880, que es el Pro, ahí podemos ver, y el tamaño es distinto, déjenmelo, llevo el carro y lo conectamos. Ok, vamos a empezar con el Zulit genérico, CG Zulit, vamos a conectarlo, vamos a quitarle la protección de pantalla, ok, ahí está, de hecho, yo creo que podríamos utilizarlo como protección, si le quito esto blanquito de aquí, creo, bueno, lo voy a guardar, ahí tenemos, OBD genérico, ok, no he leído el instructivo, yo pienso que es muy intuitivo el panel aquí, vamos a entrar, ahí está procurando saludar al vehículo, ver cuál es la comunicación, el protocolo, y vemos que lo encontró muy rápido, ok, tenemos cero códigos, bla bla bla, vamos a ver, no quiero guardar estos testeos, vamos a buscar flujo de datos, aquí está, Live Data, muy intuitivo, como les digo, no he leído el instructivo, obviamente, como ven ahí están cargando el flujo de datos, vamos a esperar a que cargue, pero, pues sí, el panel se ve muy intuitivo, pues es un escáner genérico, así es que vamos a esperar para seleccionar la información apropiada, o a ver si nos permite seleccionar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y parece ser que sí podemos seleccionar lo que querramos, y aquí nos dan la instrucción, ok, vamos a ver, 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 sí, yo creo que aquí, ok, vamos a seleccionar ST, T, vamos a ver qué más hay, RPM, y, pues, obviamente no creo que tengamos ventiladores, porque es genérico, y no tenemos nada, bueno, quién sabe ese, vamos a seleccionarlo, vamos a ver qué es, pero sí, no, no espero yo tener nada de eso, es un escáner genérico, y ahí está, bueno, lo malo es que tenemos grados centígrados, vamos a salirnos, a ver si nos permite, si ahí está, unidad, y estamos en métrico, nos vamos a inglés, va de nuevo todo, ok, la instrucción, ST, vamos a seleccionar nomás RPM también, ok, vamos a ingresar, y ahí tenemos el flujo de datos, pero hay un problema, chequen, está muy corto el cable, ok, y es que como este es un escáner genérico, el cable está diseñado para que estemos al interior del vehículo, o sea, el cable es muy corto, déjenme buscar una extensión, ok, tenemos 208 grados Fahrenheit, y ya estamos dentro del compartimento del motor, chequen que los ventiladores están apagados, y déjenme les muestro la extensión, usé mi split, ese que me han visto usar, ok, para usar tres escáneres a la vez, pero bueno, lo utilicé como una extensión, así es que, vamos a esperar a que llegue su temperatura, estamos a los 112 grados Fahrenheit, no ha encendido el ventilador, espero que encienda antes de 221, y es que vamos a descargar el escáner, para que podamos ver el momento en el que enciende el ventilador, ok, acaba de encender el ventilador, 221 grados exactamente, ok, chequen, ahí está encendido, vamos a acomodarnos para que se pueda ver al mismo tiempo, vamos a 219, 219 grados Fahrenheit, vamos a ver hasta donde baja, ok, 217, y pues sigue prendido el ventilador, ok, vamos a acomodarnos así, ahí podemos ver el escáner y el tape, mostrándonos el ventilador, vamos a 213 grados Fahrenheit, 212, 210, 208, 206, y ahí apagó, ok, 204 grados Fahrenheit, como pueden ver, ahí ya está apagado el ventilador, noten que con este escáner genérico, si vemos las temperaturas a las que estamos acostumbrados, obviamente ya habíamos confirmado eso, con nuestra pistola térmica, vamos viendo como reacciona el otro escáner que nos mandaron el profesional, ok, aquí tienen la diferencia de tamaño del otro escáner, ok, es bastante pronunciado, además recuerden que estamos viendo el profesional, si, a diferencia del genérico que tenía un cable muy corto, chequen el cable del profesional, obvio, está hecho para trabajar en un taller, ok, alcanzar hasta la cabina del motor, vamos a conectarlo, ok, vamos a esperar a que encienda el escáner, ahí encendió, noten que tenemos una pantalla más grande, ahí tenemos varias funciones, genérico, autobin, ajustes, etcétera, también el teclado, parece ser muy intuitivo, como el del escáner genérico, así es que vamos a tratar de leer el BIN, vamos a ver si podemos leer el BIN, lectura automática de BIN, ok, vamos a decirle que sí, y vean que rápido, ahí está el BIN, ok, vamos a decirle que sí, no tenemos permitido el acceso al software, ok, parece ser que tenemos que actualizar el equipo, o ponernos en contacto con los camaradas que nos mandaron el equipo, vamos a checar genérico o global, supongo que ahí debería de funcionar, escaneo automático, va a ver el protocolo, y igual, muy rápido, ahí está, ya lo seleccionó, vamos a, ok, vamos a datos en línea, dice ahí, ahí está leyendo los datos, obviamente, ok, ahí tenemos, y podemos seleccionar los datos que queramos también, ajuste de datos, aquí estamos, ajuste de datos, ok, ahí está, supongo que vamos a seleccionar igual que antes, temperatura, me abrincó, ok, 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 estoy batallando un poquito, a ver, seleccionar todo, aquí, voy a seleccionar todos, deseleccionar, bueno, obviamente vamos a tener que leer el instructivo, en este escáner, no, vamos a, pues vamos a seleccionar todos, no, seleccionar, y seleccionamos todos, y, bueno, luego leo el usuario, ahí les digo, no, pero, pues ahí tenemos, el flujo de datos, como en el otro escáner, que vamos a, tenemos pausa gráfico, vamos a buscar, la temperatura, ahí está, grados centígrados, podemos cambiarlo también, podemos graficar, múltiple, ok, tenemos dos gráficas, perfecto, fusionados, ok, dos datos, fusionados en una gráfica, y, una sola gráfica, ok, aparentemente, nomás podemos ver, dos gráficos, a la vez, o graficar, dos señales, solamente, y estamos a 103 grados, centígrados, igual, podemos cambiar de métrico a inglés, y de inglés a métrico, como en cualquier equipo, pero, pues bueno, eh, chequen, jeje, oh sorpresa, el tablero está funcionando, como les digo, estos tableros fallan mucho, les entra humedad, en la parte de atrás, es que no sé qué, qué pasa, pero, pues bueno, yo quería mostrarles, las discrepancias, en los equipos, en modo OM, versus modo genérico, ya vieron la temperatura, que mostraban, los equipos de alta gama, contra los genéricos, pues si fue bastante distinto, si se te ocurre, qué es lo que pasó, puedes comentarlo, aquí abajo del video, y si no se te ocurre nada, puedes, acompañarnos, en los en vivos, que hacemos, aquí en el canal, los jueves, en donde generalmente, vemos casos, como estos, entre otras cosas, espero, les haya sido útil, estos escáneres, igual, la información, se las voy a dejar, en la descripción, aquí en la descripción, de este video, espero les haya sido, algo de útil, este video, y si ese es el caso, consideren suscribirse, dejar un poderoso like, y, nos vemos, a la próxima. ¡Gracias!